hola chicos cómo están ahora en esta ocasión vamos a ver unos códigos secretos en teléfonos samsung y para qué sirven vamos allá a ver primero vamos a buscar la marcación de nuestro teléfono como si fuésemos a hacer una llamada ok y el primer código que vamos a insertar vamos a ver lo voy a hacer de memoria a ver si recuerdo a ver si no me falla la memoria quien me falló asterisco numeral 0808 numeral y aquí es para seleccionar los puertos verdad usb verdad la adb etcétera en modo mtp para hacerle trabajos al dispositivo como liberarlo como rutear lo etcétera verdad ahí tenemos ese código el código que teníamos anterior ahora vamos a este otro código vamos a ver si recuerdo asterisco numeral 00 si y 11 a numeral y este es el modo ingeniero del teléfono samsung verdad les recuerdo que este que tengo a la mano es un j2 pro pero también sirve para la serie a la serie s verdad y para tal vez alguna otra serie que no he probado pero aquí miramos la información de la de la tarjeta sim verdad miramos ahí toda la información aquí con este código asterisco numeral el mismo 0011 numeral ahí vamos a entrar a la información del wifi verdad aquí dice conectado si acaso no se conecta tú vas a entrar a este apartado y vas a ver si está trabajando el módulo como tal verdad el mt que creo que es mt 66 31 n creo que es el de el del a 10 s a 10 s el mt 66 31 n verdad y vamos a ver si ese ahora vamos a entrar aquí este código verdad asterisco numeral 1234 numeral y vamos a ver la información del software el modelo verdad el apel cp el csc y el número de modelo y vamos a ver si tenemos hay problemas con el hardware perdón con el software verdad para si no está funcionando la radiofrecuencia si tiene falla etcétera vamos a ver ahí o para flasharlo vamos a ver la información del ap el pa y en este teléfono este código no funciona y podemos ver verdad que es asterisco numeral asterisco numeral 46 36 número el asterisco numeral asterisco y no funciona en este tipo de teléfono verdad en este modelo específico ahora vamos con este asterisco numeral 06 numeral yo creo que este todo lo conocen que es el para verificar los emails o el email si es de un email verdad muy sencillo muy fácil ahora vamos con este otro asterisco numeral 0 numeral no funciona no es ese asterisco numeral asterisco numeral 0 numeral tampoco me está fallando en la memoria entonces vamos a probar asterisco numeral 0 asterisco ahí estaba perfecto ahí está y este para hacer pruebas de servicio miramos ahí entramos a red que es rojo vamos a probar los colores de la pantalla green que es verde vamos a entrar a blue que es azul vamos a ver entramos ahí en el receiver y está bien es el sonidito entramos a vibración ahí está el vibrador con el speaker ahí está el sonidito y nos falta las teclas verdad vamos a probar las teclas los botones si están buenos probamos volumen arriba está bueno volumen abajo está bien home ahí está home y power probamos power a ver no quiere funcionar power ahí funcionó power y ahí estamos verdad y eso sería todo espero que les haya gustado les haya servido verdad código secreto en teléfono samsung esto es servite la ley a tu servicio chao chao chao